Yep, hola, ¿cómo estamos? Yo ayer estuve en la Marató de Barcelona, corriendo, no, no corrí, estuve de asistencia con Valentí San Juan para grabar, para sacar imágenes, para ver a la gente porque tenía muchísimos compañeros que la corrían y la verdad es que es alucinante, se te pone la piel de gallina de ver tantísima gente junta intentando cumplir su sueño, su reto, superándose con su historia porque cada una de las personas que van allí tienen su historia personal detrás. Me hice muchísimas fotos, me saludé a muchísima gente, me lo pasé genial, disfruté muchísimo y he pensado que nada mejor que hoy, que ya es lunes, que volvemos a la semana, a la rutina, después de una prueba como es la Maratón, qué mejor día que hoy que pasaros el vídeo de la demo de los estiramientos que me venís reclamando estos últimos días. Así que os dejo con los estiramientos, ya os digo, no hay nada, no es un dogma de fe, a mí me funciona, yo os explico siempre lo que a mí me funciona, a partir de aquí consultaros con vuestros entrenadores, consultarlo con vuestros compañeros, lo que os funcione, adelante. Lo que no, no. Y no quiero dar ni lecciones a nadie de nada, simplemente quiero mostraros qué es lo que yo hago y que a mí me funciona. Si que os dejo con los estiramientos, no os meto más rollo porque el vídeo ya es un poquito largo, porque es una demo y nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar que son dos días. Ya me vais contándoos cómo os va a lo de estirar, por favor, dejáis los comentarios que ya he recibido muchos que me habéis dicho que desde que aplicáis frío, desde que estiráis, sois de otras personas. A mí eso me alegra muchísimo. Así que, bueno, ya me vais contando. Un besazo. Sentamos en el suelo con las piernas estiradas y intentamos tocar la punta de los pies. Como hemos dicho, no nos olvidemos de respirar. Cogemos aire, bajamos, vamos expulsando el aire, volvemos a respirar y cuando vayamos expulsando el aire, seguimos bajando. Acordaros de lo que os dije, muy importante llegar hasta el límite que nos permita llegar sin forzar demasiado, sin hacer movimientos forzados de este tipo. Esto no está permitido. Cada ejercicio de estos que os estoy comentando, lo ideal es mantenerlos durante 30 segundos. Aquí en el vídeo no lo vamos a hacer así porque no terminaríamos nunca, no tendríamos un vídeo muy largo. Os voy a mostrar cómo se hace. Todo esto irlo aplicando poquito a poquito, ir siendo conscientes de lo que estáis haciendo. Para los que no lleguéis a los pies, pues siempre podéis coger y poneros en este sentido lo que os comentaba. Así os ayuda a poder llegar. Pero por favor, olvidaros de este movimiento, ¿de acuerdo? Siempre continuo, siempre continuo. Los que lleguéis sin problema, llegad. Otro tema que yo voy a hacer seguramente mal en este vídeo varias veces, es el tema de las puntas. Es importante que tengamos siempre las puntas de los pies hacia arriba, porque realmente tiramos mucho más de lo que es la zona que estamos estirando. Lo que ocurre es que yo, como he hecho muchísima gimnasia deportiva, sin querer, tengo tendencia siempre al movimiento este de poner el pie así. Pero en teoría tiene que estar el pie para arriba. Entonces, lo correcto sería esto que estoy haciendo ahora. Abrimos las piernas y de esta manera vamos a poner la espalda recta y vamos a estirar hacia un lado. Hacia un lado, también intentando cogernos el pie, si no podemos, hasta el punto que podamos. Respiramos, al sacar el aire intentamos bajar un poquito más y hacemos exactamente lo mismo que en la otra pierna. Hemos dicho unos 30 segundos en cada uno de los estiramientos. Intentamos hacer el ejercicio hacia delante. Tenemos que notar cómo nos tira y si somos capaces de bajar, pues al máximo que podamos bajar. Cada uno, hemos dicho, tiene su límite. Hacemos también durante 30 segundos este estiramiento y volvemos al que habíamos dicho anteriormente, pero vamos a pasar el brazo. Un brazo por debajo, como si nos quisiéramos abrazar en la cintura, y el otro brazo por encima. De esta manera también estamos estirando toda esta parte lateral de la espalda con el brazo y también nos sirve para estirar la pierna. Entonces, a la vez hacemos doble ejercicio. Durante 30 segundos, respirando, como os he dicho, y al otro lado. También hacemos exactamente lo mismo, respirando y bajando cada vez un poquito más. Si no llegamos, es cuestión de hacerlo así. Es decir, no hay ningún problema. Hasta donde nosotros veamos que llegamos, que nos tire, sin forzar demasiado. ¿Vale? No quiero hacerme pesada repitiendo esto, pero es importante que no nos hagamos daño. Nos cogemos de los pies, tiramos. Tenemos la espalda recta, los pies lo más cercanos que podamos a nosotros. Las piernas intentamos hacer presión hacia abajo con las mismas piernas y hacemos exactamente lo mismo. Inspiramos y al sacar el aire intentamos tocar con las rodillas en el suelo. Esto lo hacemos también durante 30 segundos. Cogerme el pie y doblar la pierna y también intentar tocar el suelo. Respiro, durante 30 segundos lo hago con una pierna, lo hago con la otra. La pierna intentamos mantenerla en el suelo y si podemos nos tiramos hacia atrás. Vamos tirándonos hacia atrás. Si podemos estirarnos, nos estiramos. Si no nos podemos estirar, nos quedamos en el punto que nos sea cómoda y que veamos que estamos estirando. ¿Vale? Haremos lo mismo con la otra pierna. La ponemos aquí al lado y si podemos estirarnos, nos estiramos. Si no, nos ponemos en esta posición sin ningún tipo de problema. Nos estiramos en el suelo, bajamos las rodillas hacia un lado, ponemos los brazos en cruz y miramos hacia el otro lado que tenemos las rodillas estiradas. Hacemos este ejercicio durante 30 segundos y después lo hacemos al revés. Muy importante que el brazo se estire de tal forma como si quisiera llegar a coger algo que está muy lejos. Es cuestión de notar también cómo va tirando el brazo en este sentido y que notemos también cómo nos tira todo el lateral para hacer bien el ejercicio. Muy bien. Vamos a intentar, para los que tengan flexibilidad ya, nivel un poquito avanzado, también es cogernos el pie y estirarlo así, de esta manera, lateral. Muy bien. Después, cogemos el otro por el talón y también lo estiramos. Y para los que ya estén más hechos a todo esto del estiramiento y puedan conseguirlo, por favor no lo probéis si no os veis capaces, no quiero que os hagáis daño, lo hacemos con las dos piernas. La pierna de delante estirada y la de atrás la abrimos en forma de L y lo que hacemos es tirar y estirar del modo que hemos dicho antes, respirando y después hacemos lo mismo pero al revés, intentamos tocarnos el pie que tenemos detrás girando la cintura y mirando hacia atrás. Esto lo hacemos con ambas piernas. Delante, respirar, sacar el aire, bajar y hacemos exactamente lo mismo atrás. Nos estiramos con las piernas flexionadas. Muy bien. En donde nos cogemos una pierna, vamos tirando hacia nosotros lo máximo que podamos y cuando tengamos, intentamos bajar la otra pierna. Es muy importante que forcemos hasta el punto que podemos, respiremos e intentemos bajar un poquito más. Muy bien. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Estiramos. Tenemos que notar cómo tira. Bajamos la otra pierna y seguimos estirando. Perfecto. Tira la pierna en ángulo recto para estirar al máximo hacia atrás y hacia abajo. A lo mejor me voy a poner de lateral para que podáis ver un poquito mejor de lo que os estoy hablando. Importante que, sí que es importante tirar hacia adelante para estirar más lo que es el gemelo en un momento dado, pero el ejercicio que estamos haciendo ahora es más aquí y intentar bajar un poco. Nos aguantamos con las manos. Hacemos lo mismo con la otra pierna también. Muy bien. Y ahora también, ya que estamos en esta posición, aprovechamos para bajar todo lo que podamos hasta abajo. Abrimos las piernas y hacemos lo mismo. Nos vamos hacia un lado y nos vamos hacia el otro lado. 30 segundos en cada pierna, como os he comentado. Muy bien, chicos. Ejercicios de brazos. También es muy importante que hagamos los ejercicios de brazos. Nos cogemos un brazo y nos damos la mano, como si nos estuviéramos saludando diciendo, ¡eh, qué bueno que soy! Entonces, hacemos así y vamos tirando toda esta zona de aquí. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro brazo. Muy importante también intentar tocarnos la espalda. Lo voy a hacer al revés, bueno, de lado para que lo veáis. Y nos cogemos el codo y apretamos hacia abajo. Primero con uno y después con el otro. Volvemos a hacer este movimiento importante lateral. Vamos a no olvidarnos de las zonas de las cervicales, que también es muy importante. Entonces, vamos a cogernos con una mano la cabeza, respiramos y tiramos hacia el lado contrario de donde nos hemos cogido la cabeza. Hacemos exactamente lo mismo. Muy bien. Cogemos la cabeza por la parte trasera y la tiramos hacia delante con la respiración que hemos comentado. Y ahora intentamos tirar mucho para atrás, para estirar la parte del cuello. Importante, la parte detrás de las cervicales es muy sensible. Entonces, es muy importante que no intentéis tirar mucho para atrás, sino a lo mejor más como hacia arriba, para estirar esta parte de aquí también del cuello. Mucho ojo con las cervicales, que son muy delicadas, hay que hacer las cosas muy a conciencia, no se nos puede ir la olla. Hay otro ejercicio que también va muy bien, que es al revés de lo que estamos acostumbrados. Es decir, es apretarnos con la mano el lado derecho de la izquierda y con el cuello hacer fuerza hacia el mismo lado, como si quisiéramos apretar la mano y justo al revés. Esto a mí es un ejercicio que me va muy bien, justamente cuando noto que me estoy a punto de clavar, que tengo esto que me duele muchísimo, hacer este ejercicio justamente en contra, es decir, haciendo fuerza, me va bien. Siempre contra la mano que estamos apoyando. Un ejercicio que no va aquí, porque es importante hacerlo justo cuando hemos terminado, pero que también a mí me funciona muy bien, es el tema de estirar los gemelos. Entonces, a mí lo que me funciona muy bien es buscar un escalón y poner el pie encima del escalón. Y de alguna manera, a ver, ¿qué podríamos hacer de usar como de palanca? A ver, os lo voy a enseñar como si esto fuera el escalón, ¿no? Entonces, pongo el pie encima del escalón y dejo caer hacia atrás el talón y de esta manera noto como me va tirando en la parte posterior del gemelo. Pero ya os digo, esto es importante hacerlo después de correr. Yo que soy una persona que se me cargan mucho los gemelos, es un ejercicio que me va muy bien y también os lo quería decir. Bueno chicos, estiramientos hay mil, maneras de hacerlo también. Yo os he mostrado algo sencillo de poder que podáis hacer en casa que no os complique muchísimo la vida. Si queréis profundizar y queréis estiramientos específicos sobre zonas específicas, podemos irlo haciendo. Yo me he dejado mil estiramientos que hacer, este vídeo podría durar una eternidad. Pero os he contado así, de forma muy rápida, cuatro cositas que podéis hacer en casa. Estiramientos que podéis hacer por grupos musculares que os van a servir para ganar elasticidad, para oxigenar el músculo y para que mañana cuando volváis a hacer ejercicio pueda estar igual de bien y podáis rendir al máximo. Os quiero muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo. Y voy a intentar hacer un día de estos unos entrenos específicos para chicas también. Os voy contando más cosas. Un beso.